Hola, buenos días, bienvenidos a este espacio de cocina, como siempre, el más rico de la mañana, ¿no es cierto? Bueno, y hoy, más todavía, sí terminamos con postres. Esta semana, como siempre, jueves de postres. Así que, vamos a hacer un postre que es muy rico, nos va a tomar un poquito de tiempo, ya les digo a todas las amigas y amigos que nos escuchan todos los días, nos va a tomar un poquito de tiempo. No es difícil, no es difícil, solamente un poquito más de tiempo, porque son dos elaboraciones. Vamos a hacer un bizcocho, un bizcocho, y también vamos a hacer un mousse. Sobre el bizcocho, le colocamos el mousse, y sobre el mousse le vamos a poner higo, porque el mousse va a ser con higo. Voy a, para el mousse, voy a utilizar crema de leche, un poco de yogur, yogur griego. Estoy usando bastante este tipo de producto, porque no tiene lactosa, específicamente ciertas marcas, no tiene lactosa, y es muy rico, suavecito, bajo en calorías, así que estoy utilizando este. Le voy a agregar también, perdón, platina sin sabor, por supuesto, para que cuaje. Entonces, vamos a iniciar enseguida, voy a ir separando ya los huevos, las claras de las yemas. Y ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado, y no sé si creer que en verdad existe, yo es que estoy alucinando, no hace falta ver sus alas, pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó, pa' que me cuidara. Y es que esa carita se me... Vamos a ir separando. Vamos a ir separando. Claras de las yemas, ahí está. Voy a utilizar yo solamente tres. Es con seis. Yo le voy a agregar solamente, le voy a hacer la mitad, porque básicamente es una... Es una demostración, ¿no? No, 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 no lo vamos a... Pero lo voy a hacer exactamente igual como usted lo tiene que hacer. Simplemente usted lo que hace, doblar, doblar las cantidades, ¿no? El original y el que le va a salir a usted en la receta, en la página, web de Unción, y también en Vivi Unción, también le sale la receta completa, en YouTube también, así que síganos, no nos deje de ver, en Facebook también. Ahí sí tiene la receta completa, ¿no? Bueno, me voy a tomar un poquito de agüita porque me está mi garganta un poco... ¡Qué rico! Bueno, entonces vamos a separar. Estoy separando ya. Todos los bizcochos comienzan así, ¿no? Todos los bizcochuelos, incluso han comido el bizcochuelo de Gualaseo. ¡Qué cosa más rica! Me encanta. A mí es de los bizcochuelos, incluso yo... Me gusta mucho también el bizcochuelo de los de Loja, pero sabe que son un poquito más secos. El bizcochuelo de Gualaseo es el más rico. Me encanta ese bizcochuelo. Yo sí cuando voy a Gualaseo es... Pero obligación traerme un bizcochuelo de Gualaseo. Eso sí es obligación, ¿ya? Primerito a los bizcochuelos. Son súper ricos. Y este va a ser también así, un poco jugosito, no muy seco, súper rico. Entonces, una vez que hemos retirado ya, esto vamos a poner por acá las cáscaras y vamos a batir entonces. Estoy lista ya para batir. No quiero que se me vea desordenado. Ahí está mi mesón de trabajo, bien ordenadito. Vamos a retirar esto de aquí, que estaban los huevos. Y entonces ahora sí voy a batir. Me voy a acercar un poco más acá. Me voy a acercar acá porque si no, no me alcanza el alambre. Entonces me voy a acercar un poquito más acá. Miren, ahí está. Problema en donde. Así solía decir una amiga mía muy querida que ya no está con nosotros y que era igual cocinera como yo, una chef así de muchísima trayectoria. Y siempre decía, problema en donde, ¿no es cierto? No hay problema. Entonces, ahora sí, vamos a batir. Punto de nieve. Tengo tres yemas. Voy a poner exactamente la mitad de azúcar de la receta que les va a salir. Es exactamente la mitad. En el caso del azúcar, son 200 gramos de azúcar. Le voy a poner 100. Todo estoy haciendo la mitad, ¿no? La mitad de la receta. Este era un bizcocho un poco más chico, ¿no? El que es bizcochuelo como base y mezclado con el mousse es una cosa deliciosa. Esto fue con batidora, mucho más rápido, a punto de nieve para comenzar a poner el azúcar. El azúcar también le recomiendo poco a poco, no de golpe, no de golpe. Le voy a preparar ya con el azúcar también. Todo cerquita, todo cerquita de usted también. Todas las cosas que vaya a utilizar cerquita de usted para que no tenga que parar y luego ir correr a buscar los ingredientes. Entonces, ahora sí, le voy a ir colocando. 100 gramos le voy a colocar de azúcar. Tenemos 20, 40, 60, 80 y 100. Esta cuchara son 20 gramos, colmada, colmada, no ras. Son 20 gramos. Esta es una cuchara normal, clásica para la sopa. En la casa la tiene, 20 gramos tiene esto. Entonces, por eso le calculo 100 gramos más o menos, ¿no? Ahora sí, una vez que he mezclado ya con el azúcar, voy a ir agregando una a una las yemas. Ahí está una. Usted puede ver ahí en la pantalla que yo tengo justo las tres yemas. Le voy a poner la otra. Una, dos, me quedó una. Me quedó una. Muy bien. En ciertas recetas, en ciertas recetas, usted no tiene el ingrediente que es la leche. En ciertas recetas de bizcochuelo. A veces no está la leche. Yo, mi receta es con un poquito de leche. No mucha, no mucha leche. Le voy a poner más o menos media taza de leche. Normalmente, para la receta que le va a salir a usted, para un bizcocho grande de 40 por 40, más o menos, si ya ponemos una lata de 40 por 40. Esta lata que yo tengo por aquí, yo tenía por aquí mi lata. Mire, le voy a poner en esta lata. Esta lata tiene más o menos 20 por 40. La otra, la de 40 por 40, que es un poco más grande, más acá, son seis. Son seis huevos, ¿no? Entonces, para esa cantidad hacemos ese. Muy bien. Voy a ir agregando, entonces, la leche, poquito a poquito, como les decía, para la de 40 por 40, una taza de leche entera. Para la de 20 por 40, que es un poquito, por 30 más o menos, no es muy grande, sí, 20 por 30 más o menos, esa media taza. Voy a ir agregando, vamos a hacer una pausita ahora, mientras yo voy a ir agregando la harina poco a poco y voy intercalando con la leche. Voy poniendo leche, harina, leche, harina en ese orden, en ese orden. De manera que yo voy terminando con harina, termino con harina, no con leche. Es una recomendación que yo le hago a usted, un tip que le doy, ya el primer tip de esta mañana, poner uno a uno la leche con la harina y siempre terminar con harina. Es decir, primero harina, luego, primero, perdón, primero leche, luego harina. Siempre terminando con harina, es para que no corte, para que no corte la masa y no se nos vea así como grumosa. Ese es el secreto. Entonces, yo voy a hacer esto, hacernos una pausita, porque por ahí creo que está Kari, que nos está esperando ya. Entonces, voy a ir haciendo este trabajito, porque voy a hacer alguna bullita y vamos a colocar entonces leche primero, luego harina.